Hola, somos Dani y Maribel, juntos, Dambar en Ruta. Hoy estamos en un sitio con mucho colorido y que os recomendamos que vengáis a visitar, los campos de la banda de Brihuega. Como veis, están en pleno apogeo. Además, os vamos a hacer un van-tour de nuestra viejita, que es la joya de la casa, la mimada. Seguirnos y lo veis. Bueno, pues hoy es domingo, hace un día precioso, y vamos a dar una vueltecita con la viejita, que siempre es un placer. ¡Empezamos! Primero toca repostar. Así es que, con esta llavecita tan rudimentaria, abrimos el depósito. Seleccione introduzca importe. Si es correcto, pulse la tecla continuada. Introduzca tarjeta. Operación autorizada. Una manchita. Vamos a echarle. Le vamos a echar mucho, porque la ruta no va a ser muy larga. Pero bueno. Le echamos ahí un poquillo, para que cabalgue. Una cosa importante, ahora tenemos que echarle el aditivo del flomo. El sustituto del flomo. Son motores que hace 50 años que necesitan un aditivo para que no se rompan los asientos del alborno. Son 13,4 litros. Este es el aditivo. Son un mililitro por cada litro. Son 13,4 litros. Operación autorizada. Listo. Está listo. Estas son las ventanas safari. Y se pueden abrir totalmente. Ahora mismo llevamos una ranita solamente. A ver si la enfoco bien. Ahí. Porque si no sería a 80, vamos, más o menos. Sería horrible. Tener que llevar la ventana abierta con todo el aire en la cara. Aparte de las abejas que te pueden comer por el camino, claro. Hay veces que llevar la ventana abierta es como ir en moto sin casco. Que también, oye, tiene su aquel. Y nada, pues vamos a seguir la rutita. Y ahora cuando lleguemos, nos vemos. ¿Qué ilusión nos hace cuando nos adelantan en la carretera? Casi todos los coches nos adelantan porque vamos a 80 por hora. Y nos saludan porque les hace ilusión ver las fulmuretas. Acaba de pasar un coche con cinco personas y en la parte de atrás había una señora mayor que tendría unos 70, 80 años. Y nos saludaba como si fuese una niña pequeña con una ilusión, una cara de alegría de ver alguna fulmureta con eso de su época. Y eso nos hace una ilusión terrible. Se ven muy pocas en la calle. Entonces si tienes vergüenza no te montéis una fulmureta así porque o te quita o también fotos, te saluda. ¡Gracias! 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 ¡Buah! Ventanillas a tope abiertas. Fresquito que te mueres. Y además llevamos el techo abierto. Así es que no te digo nada. Hay una ventolera aquí ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para que veáis cómo es por dentro y cómo está decorada. Bueno, esperamos que os guste. Es una furgoneta bastante noble. Con una mecánica súper sencilla. Un motor boxer de cuatro cilindros refrigerado por aire que indica que no lleva radiador y no lleva tuberías, que suele ser en un vehículo viejo lo que más problemas suele causar. Y espartana. Es lo más sencillo que hay en vehículos. Si venís por aquí os enseñamos la parte de adelante. Tiene un puesto de conducción que no se puede mover de cómo está. No hay posibilidad de mover asientos ni nada. Te tienes que acoplar a lo que tienes y disfrutar del camino como puedas. Es bajita de cabeza. Hay que tener cuidado a la hora de subirse porque las personas que son un poquito más altas nos vamos en la cabeza. Pero ya cuando le coges el punto ya no es un problema. Como veis, aquí tienes los pedales a la vista. La palanca de cambio está ahí también a la vista. Veis el volante por debajo. Allí tenemos la ventana de la calefacción. Esta calefacción se puede configurar para que salga hacia abajo o que salga hacia atrás. La palanca está aquí. Esta es la palanca de apertura y cierre de la calefacción. Y con este selector selecciona si quieres que vaya hacia atrás o hacia la parte de abajo. Pero manual, manual. Lo más manual... ¿Veis que tenemos ahí las ventanillas? Tenemos puestas las safari que se abren. No tiene aire acondicionado por lo que hay veces que hay que abrir las ventanas sí o sí porque si no te puedes morir de calor. Sí, siempre suelo hacer la gracia de que tiene climaticador bizona porque tú puedes elegir si abres tu ventana o no y te acompaña igual. Bueno, si venís por aquí os vamos a enseñar las plazas traseras. A ver, oficialmente la furgoneta es un modo autobús de tal forma que este asiento va también mirando hacia adelante como este. Entonces son tres filas de asiento. Está homologada para nueve personas de tal forma que de forma legal podemos viajar si no está acá aquí que no hay ningún problema. Hemos elegido darle la vuelta a este asiento porque nos genera una distribución más como limusina. La configuración esta lo que nos permite es una configuración frente a frente en el que las personas que vayan en la parte de atrás pueden ir hablando entre sí. Tenemos puesta una mesita en la que metemos una botellita de cerveza y unas copitas o lo que sea y una chorradita que nos gusta disfrutar. Si os acercáis un poquito más podéis ver que tenemos ahora mismo el techo abierto. Está cayendo un sol de justicia y no es el día más propicio pero en el momento en que cae un poquito el sol y quieres circular por alguna ciudad o algún pueblo o alguna carretera lenta quitas el techo abres el techo y se hace un viaje bastante agradable. así es que o la plaza extranjera. Aquí en este hueco se guarda la rueda de repuesto. Sale por la parte de adelante por el reposacabezas reposasespaldas desde la parte de adelante. Por aquí os enseñamos el maletero. Este es el único maletero que tiene. en el que tenemos puestas unas maletas también de época que nos gusta que nos gusta mucho la vista que dan desde la ventana. Bueno, si estáis escuchando un poquito de ruido de fondo es porque tenemos un coche antiguo que ha venido también a hacerse una sesión de fotos a los campos de la banda. Y el pobre está ahí que no le arranca. Pero no arranca ahora. Bueno, poco a poco. Se sigue intentando poco a poco. Os voy a enseñar el motor. El motor se abre con una llave de cuadradillo. Es una llave espartana, espartana. Es súper alimentaria. Es un motor que en 20 minutos se puede sacar. En este caso nosotros tenemos bola de remolque que también está homologada para poder llevar un remolque con motos antiguas que tenemos. entonces en lugar de 20 minutos pues serían 30 o 35 minutos porque hay que desmontar la bola. Pero sacando el paragolpes y sacando esta chapa el motor con cuatro tornillos y soltando el cable del acelerador de la batería y la manguera del combustible sale hacia abajo solo. Así que ya en una ocasión lo tuve que sacar y es súper sencillo. Es un motor muy simple que quiere seguir andando. No obstante estos motores como tienen el depósito del combustible justo encima en caso de que alguna de las mangueras de combustible se rompa o fuge tiene tendencia a salir ardiendo. Entonces le tenemos puesto un sistema de extinción automática de incendios que se llama BlazeCAD os dejaré en caja de comentarios el enlace que ya en una ocasión nos salvó la furgoneta de salir ardiendo. Y poco más es que no tiene mucho más que enseñar esta furgoneta es una delicia poderla conducir. Llama la atención por donde quiera que vayas es muy agradable que la gente te va saludando y te va haciendo fotos y videos y demás y estamos súper orgullosos de ella. Así que por muchos años más será la herencia de nuestras hijas y por muchos años más de rodar en carretera mientras nos lo permitan las leyes. Si veis en la tapicería que la elegimos en gris claro y gris oscuro bordamos también los los logotitos de bordar tanto ahí como aquí y nada pues esta es una otra viejita que la elegimos y nada y nada ¡Suscríbete al canal!